Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy lo que os traigo es una reseña, una review de este corrector de maquillaje que es de la marca Revolution. Se supone que es una copia o una imitación de los de Tarte y la verdad es que durante un tiempo pues se pusieron muy de moda y la verdad es que estaban... Verá que se los veía yo bastante gente y hablaba muy bien de él, que eran bastante buenos, que eran súper cubrientes, que total, que la verdad es que decidí hacerme con uno de ellos para probarlos y ver qué tal iban. Así que nada, voy a hablaros un poquito de mis impresiones, que es lo que me ha parecido el corrector y me lo voy a aplicar para que veáis cómo se ve en el rostro. Así que si te interesa el vídeo, quedaros a verlo dentro vídeo. Bien, pues yo me lo compré a través de la web de Maquillaje, me costó 4,99, creo recordar. Y según nos dice en la web, pues es un corrector que tiene 18 tonos, que va desde los tonos fríos, neutros a más cálidos. Es un corrector de cobertura ligera, pero completa para cubrir imperfecciones, incluso el tono de la piel. Y contrarrestar las ojeras con un acabado mate que no se asentará ni acentuará las líneas ni poros. Es de larga duración, con pigmento intenso, que también se puede usar para contornear y agregar definición. Y nos dice que su aplicador permite una aplicación suave. Este es el tipo de aplicador que tiene. Como veis, no sé si conocéis los de Tarte, pero más o menos son parecidos. Vamos, yo no tengo el corrector de Tarte, pero lo he visto. Y la verdad es que el aplicador es similar o idéntico, diría yo. Yo me lo cogí en el tono C2. No sé si lo veis ahí. Me lo cogí en un tonito claro porque yo lo que quería más era para iluminar. No tanto como para corregir, sino más bien porque los correctores, en mi caso, me gusta para iluminar. Yo de por sentado que todos o todas sabéis para qué sirve un corrector. Pero bueno, yo más o menos voy a decir lo que yo creo o lo que he ido leyendo, por si hay alguien que no sepa para qué sirve un corrector. Digamos que su primera función principalmente es corregir. ¿Qué podemos corregir? Pues las ojeras, granitos, arrugas, alguna imperfección del rostro que tú quieras permanentemente, pues digamos, corregirla o borrarla durante el tiempo que lleves el maquillaje. Entonces, si eres una persona que por ejemplo la ojera la tiene más como, hablando así, más bruto, metida más para adentro, que es como hueca, que la tienes muy oscura, pues yo recomendaría un corrector más claro del tono de tu piel para, digamos, hacer salir la ojera y que se unifique con el tono de tu piel. Si por el contrario a lo mejor tu ojera es, como se conoce, tipo bolsa, que está como sobresalía, pues yo recomiendo un corrector que sea un poquito más oscuro para, digamos, meterla hacia adentro y unificarla con el tono de tu piel. Eso es mi recomendación o por lo que yo he ido leyendo. Los correctores también los hay de muchos colores. Los que más se conocen, digamos, son los que son este color, así, tono maquillaje, pero también los hay correctores en verde, que se suele utilizar para tapar los granitos, u otro tipo de colores que contrarrestan otro tipo de imperfecciones. Pero los más conocidos son, digamos, los tonos así, maquillaje, como así decirlo, marroncitos, que lo que hace es que te lo pones sobre el granito y con un pincel, pues yo no recomiendo, digamos, restregarlo, sino que a toquecito, pues lo vamos integrando. Si tienes alguna arruguita que quieras tapar, pues igual te lo colocas el corrector con el dedo, siempre recomiendo que sea con este dedo porque es el que tiene menos fuerza, lo pones a toquecito y con el pincel, pues lo va, digamos, integrando hasta que se unifica. No es que te vaya a quitar la arruga completamente, pero sí vas a notar que lo disimula bastante bien y como que se ha reducido. Eso para tapar cualquier imperfección del rostro, pero también el corrector sirve, por ejemplo, para aplicarlo en el párpado como una prebase para luego aplicar las sombras de ojo y lo que hace es que, sobre todo para la gente que tiene la piel grasa, pues te aguanta más porque aplica un corrector, o sea, al aplicar el corrector que, digamos, es textura líquida, luego lo sellas con la sombra que es en polvo y la verdad es que hace que te aguante o incluso algún pigmento que aplicas el corrector y hace que la sombra se vea mucho más intensa. Esa es otra función, por así decirlo. Luego también, que es la que más utilizo yo, es para iluminar. ¿Qué podemos iluminar? Pues, por ejemplo, el arco de las cejas, el tabique nasal, el arco de cupido, yo también pongo un poquito aquí en la barbilla. Hay gente que también lo pone en esta zona de aquí, que lo que hace también es, luego aplica el bronceador e ilumina. De hecho, este corrector nos dice que lo podemos utilizar tanto como para corregir como para contornear. Es decir, que si te pillas un color más oscuro, pues te lo aplicas en la zona donde aplicarías el bronceador y te serviría como contorno también. Pero yo la función principal lo utilizo más que nada para iluminar o si tengo algún granito para corregirlo. Bueno, pues voy a empezar a aplicarme el corrector para que veáis más o menos cómo queda. Como ya he dicho, pues yo me lo, o como habéis visto también en vídeos anteriores, yo me lo voy a aplicar en las zonas que yo he dicho para iluminar el rostro. También me lo voy a aplicar un poquito en lo que es la zona del párpado para unificar el párpado y que al poner la sombra, pues esté mucho más intensa y sobre todo como que también dure más. Me lo pongo en lo que es el tabique nasal y un poquito aquí en la frente, en el arco de cupido y en la barbilla. Y para que veáis, pues también me lo voy a colocar en la parte de esta de aquí que he dicho antes. Que también esto lo que hace es que lo resalta más y al colocar el bronceador en la parte de arriba lo hunde y como que te define muchísimo más el rostro. Lo que hago es colocarlo también en la parte de la ojera. Como veis, el corrector es bastante cubriente, no es que sea súper súper ultra mega cubriente. No sé si alcanzáis a verlo en la cámara. Pero cubre bastante. Yo en mi opinión, este corrector la verdad es que me ha gustado mucho. ¿Veis? Como veis, la verdad es que cubre bastante bien. Y la verdad es que me gusta. Lo único, lo mejor malo que le he sacado al corrector es que al aplicarle la parte de la ojera, al cabo de las horas, si no me he aplicado una sombra de ojo, simplemente me lo aplico en el párpado para unificar el tono, pues la verdad es que al cabo de las horas me saca como ciertas líneas. No sé si es que yo, al tener la piel grasa, pues me saca esa grasilla y lo que hace es que estas líneas que hay en nuestro ojo, pues se me marcan mucho. Y eso es lo único malo que le he dicho. Que al cabo de las horas, pues me saca esas líneas y la verdad es que no me gusta. No sea que me aplique una sombra de ojo que no me la saca, pero, o sea, no me la saca tanto, pero me la termina sacando. Eso sí es verdad. Entonces, no me ha disgustado el corrector, me ha gustado, pero me sigo quedando con el de Catrice, que como ya he enseñado en vídeos anteriores, el camuflaje de Catrice, ese es mi favoritísimo y me encanta y hasta ahora es el top de los correctores que yo he probado, que tampoco he probado muchos correctores, pero el de Catrice es el que más me gusta. A la hora de integrarlo y tal, se maneja súper bien, se trabaja bien el corrector. Yo lo suelo aplicar con la esponjita previamente humedecida, porque antes lo aplicaba con la brocha, que me encantaba, pero desde que descubrí la esponjita, bueno, descubrí, de volver a usar la esponjita, porque yo ya la he usado anteriormente, pero me dio por volver a usar la esponja y la verdad es que me gusta muchísimo más. Como veis, verás, se integra súper bien, además, al ser un color tan clarito, te deja la parte bastante iluminada y la verdad es que me gusta muchísimo aplicarla en esta zona porque luego aplicas la base de maquillaje, aunque depende del día. Yo a veces me aplico la base de maquillaje y luego el corrector o a veces lo hago al contrario. En este caso, como es un color más clarito, pues lo voy a aplicar antes y luego voy a aplicar mi base de maquillaje para que no me deje tipo a parche y se vea todo esto tan blanco, sino que luego pongo mi base de maquillaje normal y lo que hace es que se sigue la zona iluminada, pero tampoco está excesivamente blanca. ¡Suscríbete al canal! Pues ya me he aplicado la base de maquillaje que he utilizado hecha de Mercadona. Es verdad que ahora me queda un poquito oscura, pero claro, quiero intentar gastarla, aunque seguramente al principio, hasta que no coja un poquito de color, pues tenga que mezclarla con la base de Maybelline, que ya os hice una reseña de esa base de maquillaje, que os lo dejaré por aquí el vídeo para que lo veáis. Seguramente tenga que mezclarla porque todavía me queda, creo que un poquito oscura. Pero bueno, como veis, ya lo he integrado con el corrector y la verdad es que queda súper bien, la verdad es que el corrector me gusta bastante. El único problema que le veo es ese, por lo menos en mí, que seguramente, claro, a cada persona le funcionará de una manera distinta. Pero en mí, será que a lo mejor yo al tener la piel grasa o el párpado graso, pues me termina sacando línea, a no ser que lo selle con polvos o me ponga alguna sombra de ojo. Le voy a aplicar un poquito de sombra, pero muy poquito. Voy a utilizar lo mismo, tanto para el párpado como para el contorneo. Estos polvos de Makeup Revolution, que ya lo enseñé en el vídeo anterior, que es el que enseño la base de maquillaje de Maybelline. Ahí me apliqué ya los polvos, la verdad es que están súper bien, que la verdad es que me están encantando, y sobre todo para el precio que tiene. Entonces con una brochita lo que voy a hacer es que me voy a aplicar muy poquito en lo que es en el párpado, para darle un poquito de color simplemente. Más que nada me lo aplico en lo que es en la parte de la cuenca, para resaltarla. Porque no quiero tampoco maquillarme demasiado, simplemente quiero que sea un maquillaje sencillo. Del día a día, vamos. Entonces me lo pongo un poquito del bronceado en la parte de la cuenca, para darle profundidad, y luego vamos a colocar un iluminador en la parte central, para darle luminosidad, y simplemente darle un poquito de buen aspecto al ojo. Y lo que hago ahora es aplicarme el bronceado para contornear un poco. Voy a coger el color este más clarito de aquí. Y el iluminador lo pongo en la parte alta del pómulo. Y pongo un poquito lo que es aquí en el párpado, para darle esa luminosidad que he dicho antes. Y la verdad es que queda muy bonito el iluminador en el centro del ojo. Queda súper bien. Ya que hemos aplicado el rímel, pues aplicamos finalmente el labial, que yo el que voy a coger es este de la marca Astor. Es este, que es en un tono así, rojizo, súper bonito. Y como el maquillaje de ojo es bastante sencillo, pues aplico un labial un poco más potente. Bien, pues ya tengo aplicado el labial. La verdad es que el color es precioso, la verdad es que me gusta mucho. Es verdad que yo soy más de labiales mate, pero un truco que utilizo es que, una vez que me aplico en estos tipos de labiales que son más cremosos, que no son mate, lo que hago es que con un papelito, pues me lo voy dando toquecitos y voy quitando todo el exceso. Y con un poquito de polvo de talco, me voy pasando con una brochita poco a poco y lo que hace es que se matifica el labial. Es un truco que leí por internet y la verdad es que lo usé y me gustó muchísimo. Pero aún así sigue transfiriendo el labial. Como veis, transfiere. Pero la verdad es que está muy bien para lo que es el día a día, aplicártelo. Y vamos, que a mí me gusta muchísimo. Es este de aquí, no sé si se enfoca. Este es en el tono 204. Y es los Perfe de Stay Fabulous de la marca Astor. Así que nada, está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Contadme en la cajita de comentarios si habéis utilizado el corrector de Mecha Revolution y qué os ha parecido, si os ha funcionado, si es un corrector que merece la pena. Quiero escuchar vuestras opiniones. Así que nada, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos, activad la campanita para que YouTube os notifique que he subido un nuevo vídeo y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.